Cercano y diligente frente a las necesidades y problemáticas de la Guajira ha estado el senador Didier Lobo Chinchilla con la gestión de recursos para la electrificación de Puerto Madero al cabo de la vela la aprobación de la ley de transición de energética que promueve el desarrollo de inversiones en proyectos limpios sostenibles y la destinación de más de 250 mil millones a municipios mineros gracias a la reforma a la ley de las regalías de la cual fue coautor y ponente Estas y otras acciones desde el Congreso de la República Las reconocen jóvenes líderes y dirigentes políticos que motivados por su trabajo impulsan la reelección del parlamentario La Guajira reconoce la presencia que he hecho durante estos tres años que tengo de estar en el Congreso Tuve la oportunidad de legislar para el departamento y trabajar con unos sectores y líderes en Riohacha, Maikeo y Albania dijo el candidato Lobo Chinchilla recorrió el departamento y activó su campaña con un amplio respaldo Soy un joven con muchas ilusiones y con esperanza de que el pueblo guajiro pueda surgir Desde que conozco al senador Didier he visto a una persona que está comprometida con la juventud y por eso he decidido darle mi respaldo para que continúe haciendo gestiones para nosotros seguir avanzando expresó Nelson Toro, consejero de Juventudes de Cambio Radical En Albania, Larry Pérez expresó su voz de respaldo El senador viene representando a los cesarenses y a los guajiros y ha garantizado muchos proyectos y liderado muchas leyes que han beneficiado de forma conjunta a estas poblaciones Durante un recorrido por la Guajira, el candidato número 18 de Cambio Radical contó con el acompañamiento de poblaciones afro, mujeres, jóvenes y dirigentes Gracias por ver el video Gracias por ver el video